Así es, de inmediato vamos a revisar información. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, realiza un recorrido por las instalaciones del Hospital Materno Infantil Julia Benítez. Esto ubicado en Huacara, Estado Carabobo. Veamos. Muy buenas tardes, saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde Huacara, Estado Carabobo. Me acompaña nuestro querido hermano gobernador bolivariano Rafael Lacaba, nuestro querido alcalde Castañeda. Y a través de ellos saludamos a todo el pueblo carabobeño. Está con nosotros también nuestro hermano mayor, ministro del Poder Popular para las Comunas y vicepresidente de Gobierno para el Socialismo en lo Territorial, don Aristóbulo Istúrez Almeida. También la doctora Isálida Rodríguez, que es la directora de este extraordinario materno infantil, Julia Benítez, recuperado en revolución. Ya vamos a ver esta obra maravillosa que se inscribe dentro de la política de parto humanizado que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Hace poco estuvimos en un acto de campaña política, ahora estamos en acto de gobierno, acto de gobierno para entregarle al pueblo carabobeño. Muy especialmente, querido alcalde, está con nosotros el viceministro de Salud también, querido alcalde Castañeda, querido gobernador. Esta maternidad que tiene una capacidad, oigan bien, una capacidad para atender 1.350 partos al mes. Inclusive tiene una sala de parto que es una innovación, una sala de parto natural, una piscina para el parto humanizado, que es la política central de protección a través del carnet de la patria que el presidente Nicolás Maduro ha venido consolidando. Por eso no quiero extenderme, quiero saludar de nuevo y comenzar el recorrido, y que sea nuestra directora, la doctora Rodríguez, quien nos vaya presentando las áreas. Es un centro materno infantil recuperado por el gobierno bolivariano, del presidente Maduro, del compañero gobernador Rafael Lacaba, trabajando en equipo junto con el alcalde, un solo gobierno. Se dan cuenta cómo podemos hacer las cosas, recuperar los espacios, recuperar los hospitales. a Aristóbulo, cuando se trata de un solo equipo de gobierno, es un mensaje. Solo nosotros somos capaces, juntos somos capaces de recuperar y llevar de nuevo a la prosperidad, a la felicidad social, el concepto bolivariano de angostura, el concepto de la felicidad social. Así que, bienvenidos todos, bienvenida Venezuela, y vamos Venezuela, vamos a recorrer este materno infantil, Julia Benítez, para que Rafael, la doctora Rodríguez, nos vayan presentando cómo se recuperó, y que a partir del día de mañana, abre sus puertas para las parturientas caraboveñas. Adelante, ven Rafael. Bueno, vicepresidente, muchísimas gracias, qué orgullo, qué alegría. Usted lo decía, vicepresidente, un solo gobierno, y eso es factible solamente en revolución. Aquí nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con nuestro hermano Luis López, con instrucciones que, bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro nos dio, para reaperturar a la brevedad posible, esta maternidad tan importante como lo es la Julia Benítez. Y vicepresidente, bueno, aquí estamos entrando a una de las salas de ecografía, que tenemos a una de nuestras próximas madres, aquí está la doctora Zoraida Celis. ¿Cómo estás tú, mi vida? De los guayos, de los guayos. Sí, señor. Bueno, ¿ya se sabe si es varón o hembra? Sí. Ah, una niña, qué bueno, bravo. 38 semanas. Bueno, Dios la bendiga, pues. Equipos totalmente de primera generación, vicepresidente, que gracias a nuestro gobierno nacional fueron mandados para acá, para la Julia Benítez. Aquí se recuperaron, repito, todas las áreas de quirófano, de salas de parto, de hospitalización. Esta zona, doctora, es un... Aquí estamos a lo que es el área de preparto. El área de preparto, ¿verdad? De acá es importante recalcar y hacer una pequeña reseña histórica. El hospital materno-infantil Julia Benítez abre sus puertas en octubre del año 2012 y el 4 de octubre se atiende el primer parto. Y desde allí, ¿verdad?, funciona hasta julio 2003, 2017, donde por sustracción de cables y del tendido eléctrico, estábamos cerrados hasta... Sí, aquí estamos en una de las salas de parto. Es importante recalcar, vicepresidente, que contamos con cinco salas de parto. Capacidad para atender simultáneamente cinco neonatos en el mismo momento, incluyendo una sala de parto natural. También contamos... Cervocunas o mesas de Ohio o... Inmediatamente pasa de la parturieta, el camino, el bebé se pone... Atención de calidad. Atención de primera. De primer orden con última tecnología, vicepresidente, dignificando la salud. Continuando, ¿verdad? Pasamos acá. Cuidado. Todos los bases se aceleraban. Todo. Todo esto cabe destacar, vicepresidente. Dale micrófono. Sí, se hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista eléctrico, plomería, impermeabilización. Habían unas áreas que estaban totalmente cerradas o inexistentes. Mire qué bella esta sala de... Observación. 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 ¿Estos postparto? No. Estos son pacientes, o sea, para mantener a los pacientes en observación. Es decir, aquella paciente que no está en trabajo de parto, que tiene una patología, que la podemos tener aquí durante seis, máximo doce horas para que esté en observación, porque si no pasa hospitalización, ¿ok? Aquí podemos tener pacientes que tienen amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, que tengan algún síndrome viral, que tengan alguna patología que puede pasar y puede ceder de seis a doce horas, ¿ok? Cada cama tiene su monitor multibusos, ¿verdad? Donde nos va a dar todo lo que es su frecuencia cardíaca, su pulso, o sea, sus signos vitales, ¿ok? Tenemos acá un defibrilador también que siempre nos acompaña por alguna emergencia que se pueda presentar, respiratoria o sistémica. Y bueno, aquí las tenemos, las seis camas que nos van a ayudar, pues. Bueno, es importante también significar, ¿no?, destacar todo lo que es el equipamiento tecnológico que cuenta esta maternidad, ¿no? Equipamiento de primera. Seguramente, y me atrevo a decirlo así, Aristóbulo, no habrá centro privado que tenga estos niveles de equipamiento tecnológico y más allá, la calidad humana. Fíjate, con tanto amor, con tanta expresión, con tanta pasión que nuestros doctores, nuestras enfermeras, Rosario Blanco, ¿no?, explican y seguramente así va a ser la atención a las parturientas, ¿no? Y áreas dignas, áreas dignas, totalmente remodeladas. O sea, es una felicidad para nosotros como los revolucionarios, revolucionarias, ver este sueño de Chávez hecho realidad, ¿no? Porque si algo se ha preocupado en la revolución es darle atención integral a las madres, a las madres. Una política central de protección a las madres, ¿no? No solamente en el momento de su embarazo, sino el posparto. Y ahora con el parto humanizado, ¿no?, que le da tratamiento integral desde la primera semana hasta el parto y luego más allá. Y en el posparto, dignificándola. Dignificándola. Vamos a seguir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Felicitaciones. Vamos. Vicepresidente, otra cosa muy importante que hay que mencionar aquí. Esta maternidad, vicepresidente, ubicada en el eje oriental del Estado, va a permitir descongestionar y desconcentrar todo lo que va a ser la parte de la CHET, el hospital Enrique Tejera, y la maternidad del sur, que en este momento están colapsadas por la cantidad de gente que se recoge de todos los municipios y se van para allá. Esto va a permitir darle mayor flexibilidad, mayor armonía también a estos hospitales que, utilizando esto como ente descongestionador, van a tener mucha más eficiencia y eficacia en esos centros. Por eso es que el eje oriental, Mariara, Huacara, San Joaquín y los Guayos, van a tener en esta maternidad una extraordinaria posibilidad de atención digna, gratuita, como todo lo que manda. Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cuánto se cobra aquí? Nada. No, hay que decirlo. ¿Cuánto cuesta una atención a una parturienta en un centro privado? Más o menos, hay que decirlo, ¿verdad? Doscientos ochenta millones, una cesárea. Doscientos ochenta millones de bolívares, una cesárea, dice la doctora. Aquí podemos hacer mil trescientos nacimientos. No, cesárea. Ponte tú. Cuatrocientos cincuenta al mes. Aquí hacemos cuatrocientos cincuenta al mes. Habrá que multiplicar rápidamente. ¿Cuánto es cuatrocientos cincuenta cesárea por doscientos ochenta millones de bolívares? Y aquí se hace totalmente gratis. ¿Por qué? Porque es el socialismo. Se trata, ¿verdad? Se trata de una revolución superior, de otros valores, de los valores de la vida. Aristóbulo, quisiera que nos hiciera una reflexión, querido hermano. ¿No? Los valores de la vida. La salud, para nosotros, que estamos construyendo el socialismo, la salud, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y nosotros como Estado estamos obligados a invertir para garantizar el acceso de calidad, gratuito, incluyente, de todas y de todos los venezolanos. Por eso nos da mucho gusto hoy, hoy, venir a entregarle al pueblo caraboveño esta modernísima maternidad. Por eso los felicitamos y quiero, antes de darle la palabra a Aristóbulo, una sorpresa, ¿no? Una grata sorpresa, ¿no? A la directora, sé que no lo esperaban, ¿verdad? Ni mucho menos al gobernador, ¿no? Le estamos entregando la llave, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado obsequiarle a esta maternidad una ambulancia totalmente equipada, nueva. Aquí está la llave. Se la entrego en nombre del presidente Nicolás Maduro. Totalmente nueva. Mira, se están aplaudiendo. Ahí está la ambulancia afuera. Ahora, hay que cuidarla, ¿no? Cuidarla. Darle un cuido, ¿no? Una maternidad con ambulancia. Porque si alguien llama de alguno de estos sectores de la zona oriental, es oriental de Carabobo, Los Guayos, Mariara, Huacara, tengan como ir a buscar la parte oriental de cualquier sector y traerla para acá. No esperar, ¿verdad? Darle atención integral. De eso se trata. Don Aristóbulo Istúrez. Bueno, primero que todo hay que decir que hay obligaciones que satisfacen. Esta es una obligación de nosotros, ¿verdad?, del gobierno bolivariano, de cumplirle al pueblo la protección social. Sobre todo el presidente Maduro ha tenido una línea de protección que ha sido implacable en eso. Y esto es parte de la protección social. La salud, la educación son fundamentales derechos de la gente. Es como el aire. Sin eso no podemos vivir. Y, bueno, hay que garantizarlo. Sin embargo, el esfuerzo que se hace, cuando se entrega, claro, cuando tú entregas esto, uno siente una gran satisfacción y siente que vale la pena la revolución y que vale la pena seguir defendiendo la revolución. Y seguramente en los tiempos futuros vamos por más. Vamos por más. Nosotros, hasta el último rincón de la patria, vamos a garantizar el acceso gratuito, el acceso de calidad, el acceso humano, sobre todo, amoroso a nuestro pueblo. Por eso estamos felices de que hoy estemos entregándole esta maternidad de enhorabuena. Felicitaciones a todo el pueblo de Huacara, de Carabobo, que esta maternidad sea de bendiciones para los nuevos y las nuevas caraboveñas y caraboveños que nazcan aquí. Así que Dios bendiga a este materno infantil. Dios bendiga a sus médicos, a sus médicas, a sus enfermeros, enfermeras, a sus trabajadores que tienen esta labor hermosísima. Y que cada paciente que entra a este centro materno infantil se sienta bien atendida. Y que diga, esta es la revolución de Chávez, este es el socialismo. Y que defendamos esto. A pesar de la guerra económica inclemente, del asedio, de la agresión imperialista y de todo lo que nos hacen todos los días para tratar de arrodillar nuestro pueblo. Fíjense cómo el pueblo se levanta. No podrán con la voluntad firme de un pueblo libertario. Y de aquí menos en Carabobo, que nació Venezuela. Así que, felicitaciones Rafael Lacaba, gobernador. Y dejamos formalmente inaugurado, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el materno infantil Julia Benítez de Huacara. Muchas gracias y buenas tardes a toda Venezuela. Gracias. 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 Gracias.